Nos encontramos aquí en la vivienda de la dama beneficiaria, con el ingeniero Giovanni Zamora. Él nos va a comentar cómo y cuántas son las medidas de la construcción de este bien inmueble, favoreciendo a la premiada de este sector para la construcción del buen vivir. ¿Verdad? Dinero, ¿nos puede explicar cuántos tiene de frente y cuántos metros cuadrados es la construcción de este bien inmueble beneficiaria para la señora? Ok, bueno. Esta vivienda, como ustedes verán, es totalmente tradicional. Ya está en un 70% el avance de obra. Y esta vivienda tiene de frente 6.60 por 7.50. Es de dos dormitorios, con un baño, el mesón, la cocina, tiene todo lo que es el área social, ¿no? Sala, comedor y los dos dormitorios. En la parte de atrás va a quedar la lavandería. Y bueno, queda totalmente invitado a la inauguración también de esta vivienda, porque así se la ve como que no se la ve bien todavía. Pero vamos a seguir avanzando con las otras viviendas, con el mostreo de las otras viviendas. La compañerita aquí tuvo la acertada decisión de meterse a este programa. Más o menos, ella tiene como tres meses que presentó su carpeta. Y a mi diestra tengo las compañeras que han trabajado para que este proyecto se dé y llegue acá ya a la primer casa, a esta comuna. También es cierto que en otras comunas de aquí mismo, de la provincia de Santa Elena, también ya hay casas, pero totalmente terminadas. Como aquí solo son tres miembros, la pareja, más una chica adolescente, que no la tenemos en este momento acá, se hizo una casa de dos dormitorios. Pero también tenemos viviendas de tres dormitorios con dos baños. Esas viviendas van a tener un costo arriba de 21 mil dólares. Esta casa cuesta 17 mil 400 y los pagos mensuales son de 75 dólares. ¿Cuántos años plazo, ingeniero? A 10 años. O sea, se pedía a 14 años y medio, pero se les está poniendo una aplicación con la cual yo creo que vamos a cruzar otra aplicación sobre esa para que esto sea en unos 3, 4 años. Y esa aplicación más bien va a quedarse trabajando con un sueldo mensual ya de ahí para allá, luego de que paguen la totalidad de su casa. ¿Hay algún interés en particular sobre los cobros mensuales que hacen los beneficiarios? No, los intereses son donados. Que es el 4% anual, eso va como donación de parte de la compañía canadiense. Bueno, ¿cuáles son los requisitos esenciales para la obtención de una vivienda? Tener un certificado que certifique que usted es el dueño, tener la posesión del terreno, tener escritura. En este caso ellos son comunas, la comuna tiene la escritura madre y a ellos con esa escritura madre les otorga a cada uno de los comuneros un certificado de posesión y le da la certificación de que son comuneros y que el terreno es legalmente de ellos. Entonces ahí procedemos, entramos nosotros. Más una declaración juramentada, más copias de cédula de postulante con el cónyuge, con certificados de votación y de los hijos menores de edad, menores de 17 años, también necesitamos copias de cédula. Como ustedes verán, pues esto es una realidad, es cuestión de decisión de parte de ustedes. Agradecemos al ingeniero Giovanni y a las personas que lo han acompañado en esta entrevista dándole una bendición al pueblo de Dios, a la Organización Mundial de Derecho Humano y a la Cappellanía Internacional de Champions de los Estados Unidos para poder beneficiar a la Iglesia y a las personas vulnerables que realmente necesitan esta bendición. Un abrazo a la distancia. Dios me lo bendiga.